La acción, Kroos la pone buscando a Ronaldo, la deja Ronaldo para Lucas, Lucas al suelo, se pide a Penalti y lo da, y lo da, es Penalti, es Penalti, es Penalti para el Real Madrid, lo digo. Bueno, increíble José Arrabejo, la que hay montada en torno al árbitro, los jugadores de la Juventus se quieren comer, se quieren comer a el colegiado inglés Buffon expulsado, Buffon expulsado, expulsado Gianluigi Buffon, que se quiere comer literalmente al árbitro por las protestas después de pitar esa pena máxima en el último minuto, última jugada del partido, favorable al Real Madrid, alegre igual, salta todo el banquillo ahora mismo del Real Madrid, de la Juventus también, a protestar al cuarto árbitro, mientras tanto Zidane no se mueve de su área técnica, increíble, no se lo creen ahora mismo los integrantes del banquillo, los jugadores de la Juventus. ¡Gol del Real Madrid en el 97! ¡Gol del de siempre! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! ¡Derechazo directo a la escuadra para que Kies quede un poquito más cerca de Madrid! ¡Marca el 7! ¡Marca Ronaldo! ¡Real Madrid 1! ¡Juventus 3!